¿Qué es el seguro de la ciudad de México? El seguro de seguridad social al que estamos nosotros afiliados, pues no tiene la posibilidad de abarcar a otros estados. Y además es un costo muy bajo, son 19 mil pesos que se pagan por el seguro. Pero de todos modos la póliza se paga aunque se use o no. Sí, desde luego. Es un seguro que se tiene, si no se usa, bueno, de todos modos. Son 19 mil pesos que se pagan. O sea, es un costo, digo, hasta este momento mínimo. No es un costo, digo, como el que se pagaba que era alrededor de 150 mil pesos. No, son 19 mil pesos que se paga por póliza. Estamos hablando de 190 mil pesos. ¿Que son para los siete consejeros y jefes de área, no? Son directores, el secretario ejecutivo y directores. Y en este, bueno, quiero también hacer este patente que hay un consejero que no entra en este rango por la edad. Porque también hay un límite de esa parte y es el consejero Juan Correa. ¿Por qué no se acercó en la edad? ¿Porque rebasó la edad? Porque rebasa, no, porque rebasa la edad. Porque en las políticas del seguro a partir de 60 años no se puede.